Si tú te la pasas con dolor de cabeza, fatiga, vaivenes emocionales, ciclos irregulares, síndrome premenstrual o sufres de quistes, miomas, endometriosis, tú necesitas escuchar este episodio. En la micro de hoy te quiero hablar de algo que todo ser humano, no solo nosotras las mujeres, necesitamos saber y es el hecho de que vivimos rodeados de disruptores endocrinos. Y te preguntarás, bueno Ferchi, ¿pero qué es eso? Hoy quiero empoderarte con información para que sepas todo lo que necesitas saber sobre estas sustancias que pueden imitar o interferir con nuestras hormonas y su funcionamiento. Y sí, lamentablemente están en todas partes. Bienvenida a Hormoneando Podcast, un espacio para aprender, sanar y trascender hacia tu mejor versión. Yo soy Ferchi y estoy aquí para guiarte hacia esa vida equilibrada y consciente que tanto busca. Aquí no solo hablamos de hormonas, sino que abrazamos todos los aspectos que nos hacen a las mujeres ser mujeres. ¿Estás lista? Vamos a hormonear. Bueno hermana, como ya te comenté, los disruptores endocrinos son sustancias que pueden ser químicas o también pueden ser naturales que pueden interferir con el funcionamiento natural de tus hormonas. Ahora, en pequeñas cantidades nuestro cuerpo es muy resiliente a todo lo que lo exponemos y puede manejar estas sustancias sin ningún problema. Pero cuando estamos demasiado expuestas, hiper expuestas a ellos, es allí cuando pueden interferir con nuestro sistema endocrino de una manera que nos afecte tanto que cause síntomas como los que te acabé de convencionar, como fatiga, cambios de humor, periodos irregulares e incluso infertilidad. También estos disruptores pueden estar detrás de diagnósticos serios como endometriosis, fibromas, miomas, ovarios poliquísticos o hasta cáncer de mama. Por eso es tan importante entender dónde están y cómo identificarlos. Así que vamos a hablar de eso. Algo que necesito que comiences a hacer, no importa dónde vayas, si compras en el mercado, si es Costco, si es Whole Foods, si es Sephora, si es CVS, donde sea que tú vayas a comprar cosas, en especial cosas que te comes o te aplicas en el cuerpo, necesito, por favor, que tomes la costumbre de voltear el paquete y leer los ingredientes. En estas listas de ingredientes vas a encontrar cositas oscuras que no solamente a veces son disruptores endocrinos, pero también ingredientes que no tienen nada que ver con tu cuerpo, con tu vida, con tus hormonas, con tu salud. Pero bueno, me voy a enfocar en los disruptores endocrinos para no hacer esta micro muy larga. Así que estos son algunos de los que vas a encontrar o tratar de encontrar en los productos que están en tu baño, en los productos que tienes guardados en la cena y donde sea que estés. Breve, bueno, aquí estoy con Chico, el perro salchicha, y tenemos una breve interrupción porque no me deja grabar. Ustedes pueden imaginarse que yo cierro la puerta, ahí me están escuchando la campanita, para poder grabar. Y este señor no me deja. Pero bueno, ya, vamos a tratar. El primero es bisfenol A o BPA. Si han visto los comerciales como BPA free o sin BPA. Este químico se usa para fabricar plásticos de policarbonato y resinas hipoxi. Y lo encontramos en recipientes de alimentos y cosméticos, sobre todo de plástico. Entonces busca productos siempre libres de BPA. Sobre todo si tienes la costumbre de tomar agua en botellas de plástico, mosca, mosca con esto. Por eso a mí me encanta tener un buen filtro, un buen filtro, un buen filtro de agua. Rellenarlo con agua que sé que está filtrada. Y comprar, o bueno, yo tengo mi termo de acero inoxidable, que es el que más me gusta. O también puede ser vidrio. Hay muchas opciones, además de plástico. El segundo son los talatos, F-talatos. Se usan para hacer plásticos más flexibles y están en envases de alimentos, cosméticos, juguetes para nuestras madres, nuestras tías, dispositivos médicos. Entonces los bebés, los niños juegan con muchas de estas cosas, se lo meten a la boca todo el tiempo y puede generar problemas. El triclosan se encuentra en productos antimicrobianos y de cuidado personal, como el gel de baño y pastas de dientes. También las fragancias, cuando tú ves en una etiqueta de ingredientes fragancia, uno dice, uy sí, cuando vas a Sephora y qué rico el perfume y qué rico tal. Pero muchas veces estas fragancias están protegidas como secretos comerciales, quote on quote. Y pueden aparecer en la etiqueta como perfume o aroma, pero estas cosas siempre, usualmente, uno nunca sabe qué son. Y usualmente son derivados de disruptores endocrinos. Entonces por eso siempre es mejor optar con productos sin fragancias. Ahora, lo último que te voy a compartir son los anticonceptivos hormonales. Aunque son muy aceptados y no nos presentan como inofensivos, pueden traer muchas consecuencias para tus hormonas, ya que estas hormonas sintéticas entran en tu organismo y confunden a tus hormonas. Esto es literalmente la definición de un disruptor endocrino. Estas hormonas se pueden adherir incluso a receptores incorrectos por ser, vamos a llamarlas, impostoras. Y allí es cuando vienen los estragos. Por ejemplo, algo que aún no quiere aceptar la grande corporación farmacéutica es el enlace que hay entre el uso de anticonceptivos hormonales y el desarrollo de síndrome de ovario poliquístico. Me refiero a mujeres completamente sanas, chicas de 16, 15 años, comienzan a tomar anticonceptivos por 10 años, 8 años, 7 años, whatever. Y cuando dejan el anticonceptivo porque o quieren quedar en embarazo o escuchan este podcast y quieren liberarse, terminan desarrollando ovarios poliquísticos, pero no es porque ellas estén predispuestas genéticamente, ni que tengan un estilo de vida malo, sino que estos anticonceptivos, como les dije, pueden jugar, vamos a llamarlo así, con los receptores incorrectos y causar desequilibrios, por ejemplo, de testosterona, estrógeno, causar problemas metabólicos, acné y otros síntomas que antes no eran un problema. Si quieres aprender más sobre los anticonceptivos hormonales, checa el episodio 28, donde hablo con la doctora Jadhara Bernstein sobre todo lo que necesitas saber sobre los anticonceptivos hormonales. Bueno, hermana, estos que te di son algunos de los más conocidos, los que más se usan, pero obviamente hay muchos más en el mercado. Yo te preparé una lista de disruptores endocrinos más cosméticos, más comunes, más cosméticos, más comunes en productos de limpieza, etcétera, y lo puedes encontrar en mi web ferchi.com y está de regalo en el shop, así que aprovecha. Ahora, con esta información no es que te vayas a vivir con miedo de todo y ahora te dé pánico escénico comprar cualquier cosa, sino que mi propósito con mi trabajo, porque no solamente es este episodio, pero con todo lo que yo hago, es informarte para que puedas hacer cambios simples, como minimizar el uso de plásticos, cambiar esos potes de tupperware de plástico que tienes en la cocina por tupperware de vidrio, leer etiquetas, identificar químicos dañinos, y optar por compañías que son más responsables con nuestra salud y obviamente con el medio ambiente. Es imposible vivir una vida 100% libre de disruptores endocrinos, pero sí puedes minimizarlos bastante y decidir dónde decides cortarlos. Así que minimiza tu exposición y de la gente que quieres, porque de verdad que esto se está volviendo un problema muy grande, pero silencioso. Recuerda compartir este y todos los episodios que te gusten, que te sirvan, con tus amigas, tías, primas, hermanas y con toda tu comunidad, para que también se empoderen con información real. Gracias por sintonizar Hormoneando Podcast y te veo aquí en la próxima semana.